Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos una serie de capítulos dedicados al segundo de los tres ejes que podían tomar las fuerzas aerodinámicas, que es en este caso el eje vertical, todo lo relacionado con la carga aerodinámica o con la sustentación, al contrario, la levitación aerodinámica. Ya sabemos que los coches de automovilismo o de competición siempre están como locos tratando de buscar aumentar su carga aerodinámica. ¿Esto por qué es? ¿Qué ventaja tiene para un coche de carreras el tener carga aerodinámica? Imaginemos que nuestro coche de inercia, que pesa 200 kilos, logra una carga aerodinámica adicional a 80 kilómetros por hora. Imagínate que lograse, no sé, imaginemos, 50 kilos más de fuerza aerodinámica hacia abajo, 500 newtons, aproximadamente 50 kilos. Con lo cual el peso aparente no serían 200 kilos, sino 250 kilos. Sin embargo, el peso real del vehículo sigue siendo 200 kilos. Cuando tú tomes una curva, los neumáticos van a agarrar en función de esos 250 kilos que están aplastándolos contra el suelo. Sin embargo, la fuerza centrífuga que nos expulsa hacia el exterior de la curva estará en proporción solamente a los 200 kilos que en realidad pesa el coche. Por eso logramos un agarre mayor en las curvas, por eso podemos tomar las curvas más rápido. Ya sabemos que si esos 50 kilos lo lográsemos a base de añadir lastre, tendríamos el mismo agarre de los neumáticos, pero la fuerza centrífuga sería mayor, con lo cual no lograríamos nada. Sería incluso contraproducente por el fenómeno de la sensibilidad a la carga de los neumáticos. Este mismo fenómeno beneficia también a la frenada, ya que los neumáticos lógicamente van a dar un agarre cuando nosotros frenemos, proporcional a 250 kilos. Cuando el peso real que tienen que frenar son 200 kilos, la fuerza dinámica evidentemente no hay que frenarla. Y en el caso de los vehículos al motor les pasaría lo mismo con la tracción. Tendrían una tracción disponible más elevada del peso real del vehículo. Entonces, el secreto que está en lograr la mayor carga de dinámica, simplemente, y el que más carga de dinámica tenga va a ganar la carrera, depende del vehículo y depende del tipo de recorrido. Lógicamente, al aumentar la carga de dinámica, ya hemos visto en capítulos anteriores, que vamos a aumentar la resistencia de dinámica. Por eso, en función del tipo de trazado, en función de cuántas curvas tenga, cuántas rectas tenga, qué tipo de curvas tenga, qué velocidad se tomen, hay una proporción que es la óptima que logra el tiempo por vuelta más bajo. No en todos los circuitos necesitas la máxima carga de dinámica. En circuitos muy rápidos, con rectas muy largas, en los cuales la velocidad punta sea importante a la hora de determinar cuál es el tiempo total por vuelta, una configuración con muchísima carga de dinámica probablemente sea más lenta, porque vamos a perder más tiempo en las rectas de lo que vamos a ganar en las curvas, para entenderlos. Sin embargo, en un circuito muy revirado, cuyas rectas son muy cortitas, probablemente el efecto del aumento de velocidad por el paso de curva sea mayor que el del freno en las largas rectas, con lo cual probablemente el tiempo más bajo total se logre con una configuración con una carga aerodinámica más elevada. También entra en juego, como hemos dicho, el vehículo. En general, los vehículos que tienen más potencia se pueden permitir cargas aerodinámicas más elevadas porque pueden sobreponerse a resistencias aerodinámicas más elevadas, porque tienen muchísimos caballos de potencia para vencer esta resistencia aerodinámica. Sin embargo, las categorías con menos potencia, una fórmula Ford, hay categorías incluso que no llevan alerones, no llevan elementos de carga aerodinámica, o si los llevan, llevan cosas muy modestas, porque si no, lógicamente, la carga aerodinámica no compensaría el efecto de la resistencia aerodinámica. ¿Qué ocurre en el caso de los deportes de inercia? Es esto llevado al extremo. Es decir, si tú tienes un recorrido que en condiciones normales, en carga aerodinámica, puedes hacer entero, para entenderlo, sin frenar, no tiene ningún sentido que le pongas carga aerodinámica. Si, total, ya eres capaz de pasar las curvas sin frenar, el tener más agarre disponible no te va a hacer más rápido, te va a hacer más lento. En nuestro caso, nosotros podríamos beneficiarnos de un aumento de la carga aerodinámica en unas curvas muy específicas, que serían en curvas muy rápidas, que no fuésemos capaces de tomar a fondo. Podría ser razonable buscar una carga aerodinámica que nos permitiese tomar estas curvas a fondo y tener una ganancia por este mayor paso por curva, mayor que la penalización que nos pueda corresponder en el resto del recorrido. Este principio lo comparten todo este tipo de modalidades, ya os digo, pues de los coches solares, los coches de ahorro energético, incluso las modalidades automovilísticas con muy poquita potencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos olvidamos de la carga aerodinámica? ¿No tenemos que buscar carga aerodinámica en un coche de inercia? Bueno, hay que tener claros los planteamientos. El planteamiento inicial debería basarse en dos premisas. La primera, todos los coches, en general, por su forma, se asemejan, como ya veremos, a una especie de perfil alar muy cerca del suelo, la parte de abajo siempre es más plana porque está el suelo, tenemos unas ruedas que ruedan por el suelo, lo cual estos dos efectos producen una sustentación aerodinámica. En general, la mayor parte de los coches de competición, simplemente que ruedan por el suelo, tienen una sustentación aerodinámica, tienen lo contrario de la carga aerodinámica. Es decir, que cuando vas a 100 por hora, tu coche ya no pesa 200 kilos, sino que pesa 190 o mucho kilos, porque el coche intenta levantarse del suelo. Es razonable que el diseño general del vehículo, lo que logre es que logremos al menos una sustentación cero, una carga cero, que el coche siempre pese 200 kilos, sea la velocidad que sea. Eso es un punto de vista bastante razonable y se utilizan todo este tipo de modalidades. En el caso de que vayamos a luchar por una carga aerodinámica que nos pueda dar una ventaja, tendremos que tener claras, de nuevo, dos ideas. La primera de ellas es, tenemos que lograrlo con la mayor eficiencia posible, es decir, mucha carga aerodinámica, con muy poquita resistencia aerodinámica añadida. Como veremos, el rey de todos estos planteamientos es lo que se llama el efecto suelo, es decir, básicamente aprovechar toda la planta del vehículo y trabajar a distancia, a alturas muy pequeñitas con el suelo. Logra unas grandes cargas aerodinámicas con muy poquita resistencia añadida, incluso nula en algunos casos. Y el segundo puntal en el que nos podemos apoyar es en las geometrías variables. Ahora, como veremos en los alerones, el ángulo de ataque de los alerones, nosotros podemos modificarlo a voluntad, el reglamento nos lo permite. Con lo cual, es bastante razonable si vamos a jugar con este tipo de elementos, jugar con una configuración de base que tenga la mínima resistencia aerodinámica y solamente en determinadas zonas en las cuales necesitemos esta carga aerodinámica, nosotros podemos accionar, siempre que sea manualmente, sin ningún tipo de sistema eléctrico, cambiar el ángulo de estos alerones para entendernos y lograr la carga aerodinámica solamente en los puntos que los necesitamos y volver otra vez al punto de resistencia aerodinámica mínima en todo el resto del recorrido en el cual no queremos aumentar ni la resistencia aerodinámica ni la resistencia a la rodadura por el hecho de aumentar el peso aparente de los teléfonos. Este planteamiento de geometría variable surgió desde el inicio del empleo de la aerodinámica en competición de automovilismo, aunque fue prohibido con posterioridad, pero desde luego hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar cualquier sistema de carga aerodinámica para un vehículo inverno. Nos vemos en el próximo capítulo.